Si algo Dios va a hacer, lo hará primero en su corazón y su corazón hará que todas las cosas le ayuden para bien. La Biblia nos pone en un mismo plano a todos, tanto para condenación como para salvación, porque en ningún otro hay salvación bajo el cielo, dice la palabra, sino en Cristo. ¿Conoces tú ese Evangelio? El Evangelio de Cristo, lo dice la Biblia, no consiste en comida ni en bebida. No puedes medir el éxito del Evangelio por el tamaño del templo. Puedes medir el éxito y el tamaño del Evangelio por los frutos personales. El Evangelio es un gozo, pero que usted, mire, de verdad, y este gozo no se siente en los días buenos. No, este gozo se siente en los días malos. Pero cuando ese Evangelio llegue a tu vida, te voy a garantizar, como te estoy predicando aquí hoy parado, que aunque se te venga encima el cielo y la tierra, la paz que vas a sentir en el corazón es una paz incomparable. Sean bienvenidos a la Casa del Señor, muchas felicidades a los graduandos y pido también un aplauso para nuestro cuerpo docente del Seminario Bautista de Teología, que están con nosotros, un verdadero orgullo. La importancia de la salvación. Muchos de nosotros afirmamos hoy ser salvos, muchos hemos caminado por años creyendo que somos salvos, pero nuestros frutos dicen todo lo contrario. Y no siempre es culpa del que asiste a una iglesia, sino del que preside una iglesia. Que ha dejado a un lado el Evangelio de Cristo y ha enseñado mal a su congregación en muchas áreas. Veía una exposición del supuesto Evangelio el día de ayer, donde quien estaba a cargo del Seminario o del mensaje decía, y Dios hará que su marido cambie, y Dios hará que las cosas, y Dios hará. Dios no comienza por afuera, Dios comienza por dentro. Si algo Dios va a hacer, lo hará primero en su corazón. Y su corazón hará que todas las cosas le ayuden para bien. Abra su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 en adelante, y si quiere corremos hasta el versículo 15, Donde la palabra del Señor nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos al Señor Padre, que privilegio tener una nueva promoción de líderes, que privilegio poder seguir con un legado establecido por nuestro pastor fundador, que privilegio poder celebrar como pastores a nuevos colegas, pero que privilegio más grande el ser llamado tus hijos. Hoy quiero suplicar, Señor, por todos aquellos que quieren afirmar su fe, para que a través del poder de tu Evangelio vengan al conocimiento de Cristo. Que tu Espíritu Santo nos ministre a todos, te lo suplicamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia dice, Amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, no olviden, 8x8, 8 maneras de compartir el Evangelio, es importante traer amigos a la casa del Señor. Déjeme contarle un poco de la historia de Timoteo. Primero, Timoteo contiene 6 capítulos y tiene 113 versículos. En esos 113 versículos suman 2,269 palabras y todo lo que se estaba diciendo era que Timoteo se cuidase de la falsa doctrina, que Timoteo se cuidase porque había sido establecido por Pablo en un lugar especial y específico, con una misión específica. Dios no nos da el mismo llamado a todos, por eso a uno los hizo profetas, a otro los hizo maestros, a otro los hizo doctos, a otro los hizo pastores, a otro los hizo misioneros, pero de algo estoy seguro, a quien Dios llama, Dios respalda. Dígalo conmigo, a quien Dios llama, Dios respalda. Y esta mañana hemos visto testimonios de nuestros docentes, personas que han pasado por fuego, personas que han pasado por problemas de salud terribles, y eso que no hablamos problemas sociales o psicológicos o familiares, problemas terribles, pero ha sido fiel Dios con cada uno de ellos. Y hoy podemos celebrar sus éxitos, ¿saben por qué? No porque ellos sean buenos, sino porque el Dios al cual nosotros servimos es el único Dios verdadero. Un Dios que vive, gloria a Cristo, a través de sus hijos. Atención, un Dios que vive a través de sus hijos. Y la pregunta que tengo el día de hoy es, ¿está usted modelando el Evangelio de Cristo o modela otro tipo de Evangelio? ¿Está modelando el Evangelio de salvación? ¿Está modelando ese Evangelio transformador? ¿Está modelando ese Evangelio que ama a las personas? ¿O es de los pastores graduados que no se hablan con otros pastores? ¿Por la ignorancia que en ustedes hay? ¿Es clasista usted como expositor de la Palabra de Dios? ¿Menosprecia al huérfano y a la viuda y al necesitado porque no están en su círculo? La Biblia no dice eso, la Biblia dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos pone en un mismo plano a todos. Tanto para condenación como para salvación porque en ningún otro hay salvación bajo el cielo, dice la Palabra. Si no en Cristo. ¿Conoces tú ese Evangelio? Hablaba con mi hijo que no puede participar ahora, no es pastor ordenado. Está en el seminario, está aprendiendo los caminos del Señor y me preguntaba, mira papá y cuando van a orar esto y cuando los hermanos hacen y cuando se gradúan y la ordenación que va a hacer en el próximo culto cómo funciona y por qué se hace y le digo, ¿querés que te diga la verdad? Son puros rudimentos de hombres. Porque el llamado no viene de un maestro, el llamado viene de Dios. Y cuando ese llamado de Dios está contigo te voy a decir cuál es la estadística, das fruto. Pero el fruto, no hablo de tu iglesia, hablo de tu persona. Yo tengo colegas, pastores de la organización que son pésimas personas y tienen bonitas iglesias. ¿Y por qué lo son? Porque Dios se glorifica hasta en los burros, por eso son. Encuentro un burro de trabajo, ahí se glorifica Dios. Pero no me confunda los resultados de su iglesia con los resultados de su corazón. Los resultados de su corazón se notan y se dan a conocer en la manera como trata a los demás. Como honra sus compromisos financieros, familiares y espirituales. No son trinqueteros ni tramposos. Son personas con corazones lisos que lo que hacen cuando son confrontados huyen y se aíslan porque saben que han hecho mal. Pero bendito sea Dios que en Cristo a todos nos da una oportunidad. Y por eso su palabra en diferentes textos nos dice, hey, vengan, si están cargados y cansados yo los voy a hacer descansar. Pues este pasaje de la Biblia el problema es que Timoteo estaba afrontando corrientes terribles. El gnosisismo estaba pero a flor de piel. La gente creía en cualquier cosa. Hoy la gente adora lo creado y ha olvidado al Creador. Esta falsa agenda verde esta agenda que vamos a cuidar el ambiente ¿por qué no cuida su relación con Dios? Cuando usted cuida su relación con Dios usted cuida el medio ambiente. Pero hay gente que cuida más la grama que a su mujer el que entendió, entendió. Hay gente que lava más su carro y pule más su carro y adora más su carro que su propio corazón cuando la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuidas tu apariencia cuidas tu olor cuidas tu cabello cuidas tu aliento cuidas tus finanzas pero no cuidas tu relación con Dios. Y llega una doctrina extraña y te hace temblar. Estas señoritas y señoritas bueno estas señoras que después si hermanas perdóneme por decir la historia no las puedo quitar pero bien estas señoritas que están aquí sentadas hoy y estos hombres que están sentados aquí el día de hoy lucen muy bien y entraron por el pasillo con una marcha que ni nos corresponde ni tampoco es el himno de nuestro país El Salvador. Eso genera confusión. Ah es que es una tradición pues cambiémosla. Y cuando lo vamos a ordenar lo vamos a ordenar de cierta manera y le vamos a poner un kippah y un talit nosotros no somos judíos somos cristianos y cuando vemos y cuando vemos esas cosas es que es una tradición si pero genera confusión porque a mi me preguntan y porque lo ponen es simbolismo hermano es simbolismo no hay nada más hermoso que el símbolo de la cruz porque no lo subimos aquí con una cruz mejor y que se pongan aquí adelante digan mira yo he tomado la cruz y he seguido al señor yo voy a pagar el precio es que la tradición váyase usted y su tradición donde quieran cambios queremos ver pastores visitando a los huérfanos y a las viudas y a los indigentes eso queremos ver no queremos ver tus camionetas ni tus motos de lujo no nos interesan cambios queremos ver un lugar donde lleguemos y digan hombre mira que hay un tabernáculo que hay un hombre que trabaja aquí hay un tipo que se esfuerza aquí hay un tipo que deja de comer él para que coman mis hijos eso es lo que queremos ver graduamos 100 200 300 para que para que graduemos a 5 pero que tengan la unción del Espíritu Santo graduemos a 20 gloria a Cristo que pueden ir hasta lo último de la tierra ah que bueno que bueno que se llevó la mejor nota que bueno es excelente es importante la preparación pero la preparación que recibieron los discípulos de Jesús la recibieron caminando con él de la mano de él bajo la cobertura de él y usted se preguntará porque me siento este va a ser el mejor año de mi vida no, no va a ser el mejor año de su vida el mejor año de su vida va a ser cuando usted reconozca que Jesús es Dios que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos y ordene las cosas según y conforme a la palabra de Dios usted no puede crecer si no se alimenta usted no puede tener una vida de éxito caminando lejos y ajeno de la palabra de Dios nos dio una invitación para este año nos honran para estar en un retiro de pastores de la convención bautista del sur en Estados Unidos en el área de California y le digo ¿cómo vas a llevar un pastor que le critican y le tiran piedras todo el día y crees que yo le vaya a compartir a tus santos varones de Estados Unidos que esos no matan ni un pájaro porque viven encerrados en sus casas pero habiendo recibido la invitación le digo ¿qué querés que hagamos? y me dice quiero que vengas a compartir el amor por la palabra el amor por la palabra Cristo es el verbo hecho carne Él es la palabra nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano esa es la palabra la palabra no son los tomos en griego y en hebreo que tienes en tu biblioteca personal o en tu computadora de última generación la palabra de Dios es vida es la que te va a despertar todos los días con ganas de vivir a pesar de que estés con una enfermedad terminal es la que te va a echar a andar el motor a pesar que solo te funcione un cuarto del último riñón que te queda es la que te hace pulirte por la mañana y llegar a servir al templo a pesar de que tu marido se estaba revolcando con alguien más es profecía hermanas vamos a la palabra ese es el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo lo dice la Biblia no consiste en comida ni en bebida no puedes medir el éxito del evangelio por el tamaño del templo puedes medir el éxito y el tamaño del evangelio por los frutos personales tengo una pregunta Pablo escribe a Timoteo y le dice en el versículo 15 si lo quiere ver conmigo palabra fiel y digna lo demás es basura esta es palabra fiel y digna no se ha equivocado en seguir a Cristo ustedes señores no se han equivocado en servir a Cristo no se han equivocado no puede ser que hayan llegado hasta aquí para retroceder cuantas pruebas han pasado cuantas deudas embarazos fallidos embargos choques accidentes pero llegaron acá y saben porque llegaron no porque sus maestros los trajeron los trajo Dios a través de su Espíritu Santo a través de la palabra a través de la enseñanza a sus maestros no vayan a retroceder vean a los pastores de mi generación y aprendan de nuestros errores no se endiosen no sienten a la familia pastoral como que son ídolos aquí arriba no son ídolos no enfoquen su mirada el pastor general sabe porque no participé porque no se trata de mi se trata de él se lo dije al pastor ah si bonito que le canten el happy birthday a uno si pero no es el día de culto el día de culto es el día del Señor vaya agarrando la línea porque dice la palabra que el que quiera ser grande no tiene que conocer teología dice que se tiene que poner a exacto exacto el evangelio de Cristo amigo es tan poderoso le está diciendo Pablo a Timoteo mira esta cartita te la escribí en la cárcel de Roma te la dejo ir porque las cosas se han puesto complicadas ahí donde te he dejado trabajando hay una influencia tremenda de un montón de gnosticismo y cosas bien raras que dudaban hasta de la vida o de la humanidad de Jesús pero recordá que palabra fiel y digna de ser recibida por todos no importa los que están arriba los que están en medio y los que están abajo palabra digna y fiel de ser recibida y cual es eso que muchos de nosotros no venimos al evangelio porque hablamos de la muerte y creemos que todo termina ahí quiero contarles que la Biblia habla de algo que se llama la segunda muerte y esto es bien importante hay gente que dice no papá yo ahorita me reviento yo peco me arrepiento y no pasa nada si la gracia del Señor es soberana la gracia de Dios es para el que entiende la gracia es algo tonto lo que acabo de decir para algunos pero el que entendió entendió la gracia de Dios se manifiesta donde hay voluntad de cambio esa es gracia fuera de eso todo es de gracia la gracia de Dios te apoya como cuando tú vas ante tu acreedor y le dices al Señor mire Señor créame que no he podido reunirlo de la renta pero de los 260 dólares que usted me cobra yo solo traje 125 porque no me los recibe y vemos como nos entendemos con el resto entonces su creador diría mira este está intentando hacerlo este sabes que está bueno te recibo los 125 y sabes que cuando puedas me das el resto esa es gracia esa es gracia los hombres hemos convertido la gracia en desgracia no tengo los 260 pesos tengo 125 me voy a comprar unos zapatos de todas maneras no me pueden sacar esa es desgracia muchos queremos vivir bajo la gracia de Dios y estamos en plena condenación y lo triste de todo es que no nos damos cuenta nuestras acciones no reflejan ni modelan el evangelio en ningún sentido tu boca tus acciones tu prepotencia tu autosuficiencia tu falta de sometimiento tu independencia tu lejanía con Dios tu poca lectura bíblica tu nulo disciplina de oración mucho menos un ayuno pero creemos que somos cristianos palabra fiel y digna de ser recibida por todos y cual es la palabra el evangelio me encanta esta frase que leí en la biblia principio del evangelio de nuestro Señor me encanta porque como le puedo explicar a mi me gusta que me den sorpresa buena verdad no como papi tengo embarazada mi novia no eso si no me gustaría pero una sorpresa sería como que papá te compre algo y ajá y que me compraste y para que queres saber te compre algo pero dame una pista que es es una buena noticia pero cuando me dicen papi fíjate que de los juzgados ha venido este papel y quien lo firma secoto verdad que se siente distinto porque el evangelio es una gran noticia hermano el evangelio es otro nivel de vida o sea no sé cual será su sueño yo tengo años pero años de no ir a Walt Disney hoy dicen que Mickey es Minnie Minnie es Mickey no sé como el volado y los unicornios son un caballo y los caballos son un unicornio voy a venir yo vestida dorada no sé un montón de glitter voy a venir el miércoles yo pero cuando uno era chiquito le decía papi yo quiero ver a Mickey Mickey se llamaba el palabrero de la colonia ahí está el Mickey es una buena noticia miren anoche llovió hoy está haciendo viento y antenoche tembló el rey ya viene con nosotros cuarteto salvación ya sonó la gran trombeta a ver esa es una gran noticia hermanito lindo tu tata jamás te dejará abandonado aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Dios te recogerá eso dice la palabra dígame si no es una buena noticia dígame si no es una buena pero pareciera que el evangelio que predicamos ahora son otras cosas bien raras tu marido volverá a casa decía la mujer ayer y ya está loca decía y ya va por el segundo literal el que entendió entendió y yo declaro aquí los espíritus y la vida no puede controlar ni los socados que se viste sensual sensual me acabo de cortar aquel corito se lo pueden ustedes hermano sensual un movimiento no lo pueden al regresar cuarteto salvación canta sensual en el taber voy al punto vea que no 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 mezcla ese asunto es que el evangelio es otra cosa hermano si se lo puedo poner en palabras básicas hey antes no podía predicar así porque no estaba tan viejo el evangelio es modestia hermano tranquilo no tiene nada que probar yo todo sofisticado mire solo ve a sus amigos si entre pedir el desayuno a subirse al carro se cambian dos pares de lentes es papirrin se pone unos lentes se pone otros lentes se pone una gorra se pone un pañuelo botas de nieve audífonos anda con un vaso como que anda con sed todo el día bolo anda bolo anda el que entendió entendió el evangelio no es sensual el evangelio es un gozo pero que usted de verdad y este gozo no se siente en los días buenos no no de verdad los días buenos son días buenos este gozo no se siente en los días buenos este gozo se siente en los días malos cuando decimos vulgarmente estamos topados al muro y nadie nos quiere ni saludar ahí está un Dios que te dije no te dejaré ni te desampararé ahí dice usted adereza mesa en presencia de mis angustiadores ese es el evangelio de Cristo ese es el evangelio de la gloria por eso decía primera Timoteo palabra fiel y digna de ser recibida por todos agarre su pedacito hermano ayer fuimos a orar por una nueva obra ahí en Aguilares uno de los graduandos está aquí atreviéndose a firmar un contrato indeterminado por cierta cantidad de plata dice pastor podemos ir a orar manejamos hora 35 para llegar por el lado de atrás bonito los parajes la caña todavía vimos algunos animalitos con carretas como se procesaba antes la caña precioso el lugar y llegamos a ese lugar y dice podemos orar por lo que está pasando y yo me quedaba pensando señor pero es un montón de plata justamente en el momento que íbamos llegando al local porque tiene un gran rótulo que dice se alquila o se vende algo así había otra pareja viéndolo imagínese que llegamos 24 individuos en 24 motos diferentes a ponernos afuera y yo vi al señor un poco incómodo y es normal porque ver tanto animal juntos no es normal usted ve tres vacas y no hay problema pero ya cuando ve dos docenas el apocalipsis y obvio pues cuando terminamos y entramos y platicamos hermano y me dice la señora bien buena gente súper humilde buenísima persona ella es cristiana y me dijo soy la pastora fulano de tal pastor me dijo por favor déjenos alquilar el edificio dijo señoras el edificio no es mío si nosotros venimos a alquilarlo pues si pero como ya lo vimos a ustedes ya sabemos que ustedes lo van a alquilar no le digo el mismo Dios de ella es el mismo Dios nuestro usted muchas veces anda agachando la cabeza como que nadie lo va a respaldar quien dice eso quien dice eso hay jóvenes solteros acá amén maduro tengo miedo tengo miedo habrá liberación de espíritu demoníaco de glitter amén pastor fíjese que la muchacha que me gusta pero ha venido un primo de Estados Unidos ya te la bajó vamos a la palabra y usted sabe que billetera matagalán pero bueno no me no tenga miedo si es una mujer correcta va a valorar las cosas correctas pero si ante tu amor honesto acabado pues porque hay que decirlo verdad si ante tu amor puro prefirió el dolarito Dios te está sacudiendo ahorita ese es el poder del evangelio el poder del evangelio no es para venir a aplaudir aquí y tirar danzoras y un montón de volados aquí adelante eso es parte del show pero como decía nuestra predicadora a las 7 de la mañana la presencia del espíritu santo en la vida del cristiano y del evangelio cambia todo has estado orando por años que Dios cambie tu entorno por años nunca has orado para que el cambie tu corazón yo ofrego mucho a Jorge Jorge está joven ya tiene 53 años y el otro día estaba leyendo los anuncios porque el usa lentes pero no se los pone porque es papirrin Jorge ponete los lentes domingo pasado estaba leyendo la lectura antifonal casa mal guapa que no le funciona un farol estaba allá abajo y este que estaba arriba sin lentes que no le funcionan los dos entonces comencé a decir que dice aquí decía Jorge que dice aquí cuantos lo vieron no me dejen mentir ah si Dios amigos y hermanos el evangelio de Cristo hace que todas esas cosas vanas en nosotros mueran por eso les dije que antes no podía predicar así es mentira andaba también empilado empilado en números empilado en estadísticas empilado en crecer a lo que quieran no le preocupa lo que Dios va a poner en su corazón hoy a través de su palabra y le está diciendo Pablo a Timoteo desde la cárcel en Roma le deja la cartita tened cuidado las cosas están complicando la gente está buscando cosas que no son están buscando plata están buscando oro están buscando renombre pero son pocos los que buscan a Dios por eso decía que usted ha orado siempre porque cambia su entorno porque no cambia su corazón hay un principio un adagio que dice si yo cambio todo cambia es el mismo día domingo son las 10 de la mañana con 4 minutos las cosas están caminando pero usted tuvo una mala experiencia y ayer amaneció mal por ejemplo ese temblor que fue hace poco de 6.1 en Guatemala no sé que que se sintió en El Salvador pero sonaba todo las puertas del closet de mi cuarto se hacían de adelante para atrás y atrás para adelante y llega donde mi hijo menor papi tú sentiste el temblor yo no me dijo y que le iba a sentir si llegó bolo vamos a la palabra del señor el creyó que la nana lo estaba arrullando ¿me entiendes lo que le di? vea que la paz tiene mucho que ver hay el tráfico hay no sé qué hay no sé cuánto hay el horario hay no sé qué el domingo hay que ir a votar no si ya ganaron hay que no se quede hay si ya no sé si el que entendió entendió pero bueno vamos al punto cambie su corazón hermano hay hombres en la casa de Dios quedamos pocos por favor no vayan a aparecer con glitter también aquí mira la mujer que está bien gorda mira cómo estás te voy a contar los rollos uno dos tres cuatro cinco y el último no lo alcanzo a abarcar hermano no se queje véalo como inversión vamos a la palabra del Señor si es su platita todo de sancocho es suyo claro el exigente el exigente vea el exigente por el amor de Dios un adefesio de hombre está pidiendo porque lo está viendo con los ojos de la carne miren hermanos los que no han sido papás todavía apúrense porque ya nada pero bien cuando usted es papá la apreciación de la mujer cambia su como visión de ella cambia y si no cambia usted es un animal cuando una mujer te ha regalado un hijo en ese sentido que los da Dios dice que son herencias de Jehová así que nadie se los quitaron nadie se los negaron uno ama a esa mujer de una manera diferente ah significa que no comete errores errores suceden pero uno ve a la mujer diferente hay una frase que todos me la han tomado al revés y algunos la imitan sin saber porque la digo y digo la mamá de mis hijos para el ignorante distancia a partir de hoy para el que entiende entiende hay favores en la vida que no se pueden pagar cuando los hijos crecieron y comenzaron a salir de casa le dije a mis hijos no a la mamá de mis hijos a partir de hoy a tu mamá le vamos a dar una vida que ella nunca ha tenido todo lo que invirtió en ustedes todo el tiempo que pasó criándolos todo el tiempo que los vestía que los alimentaba que los llevaba que iban de viaje que iban de los abuelos se lo vamos a devolver que se vaya del todo vamos a la palabra del señor si que vaya para donde un papás cuando salimos en estos amigos de motos tenemos se llama motociclismo con propósito no todos tienen un propósito algunos solo quieren negocios para gente que si y ayer les di un consejo yo no soy quien porque hay gente mayor y gente muy próspera pero le di un consejo se lo acabo ahora mi hijo aquí atrás por los próximos tres meses todos los likes todos los regalos todas las buenas palabras que salgan de tu boca para con tus amigos tus conocidos tus maestros y tus mentores enfocarlos en tu mujer proba ah que el fulano hermana el niño fulano no tienes compre el niño zapatos mire nosotros venimos de abajo hermano dice el gringo we weren't born with a silver spoon in our mouth no teníamos una cuchara de plata en la boca no venimos de abajo por años mi trabajo fue llevar los niños al orfanato desde que tengo 15 años de edad manejaba un camión llevando a los niños en la época de la guerra hasta el lago de Ilopango todos los domingos en la mañana y todos los domingos en la tarde y muchos hijos de crianza que tenemos ahora que muchos de ustedes no los conocen que se les paga la universidad que se les paga una maestría que se les paga el colegio que compre el zapato que mandalo al dentista siempre para todo mundo pues el domingo tomé una decisión y le dije a mis hijos se lo conté el miércoles ¿sabe qué? veníte para el centro comercial ¿por qué? me dijo porque están regalando zapatos 30 segundos lo tenía al lado ¿a dónde? me dijo todas esas cosas que hice mal por mucho tiempo las estoy enfocando en un lugar donde son bienvenidas y es en tu casa en tu familia en tus hijos ¿te das cuenta que tu corazón puede cambiar y si tu corazón cambia cambia todo? ay padre cambia mi jefe ¿no será que el padre te está diciendo que cambies de empresa? pregunto pero la carne no disierne las cosas del espíritu andamos carnales todo está en contra mía nadie me invitó nadie me saludó nadie me tomó en cuenta y dice hijo es que no perteneces ahí mira la fulana tuvo la fiesta ahí salieron todos chupando oiga y el que está viendo la foto en Instagram hasta desaborea ¿qué te está diciendo el Señor? que no perteneces ahí hermano no dice la palabra que si tiras el mensaje y no te hacen caso que sacudas las sandalias de tus pies y que salgas para otro lado que es la insistencia de estar ahí amigo y hermano dice la palabra en primera Timoteo capítulo 1 versículo 15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos dos puntos este es el evangelio de Cristo el que te motiva el que te despierte el que te abraza el que te guía el que te restaura el que te justifica el que te dará vida después de la muerte no hablé de la segunda muerte déjeme un chance dice la palabra que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes a los pecadores de los cuales dice el autor de la misiva de la carta de la epístola yo soy el primer el primer punto para poder disfrutar el evangelio de Cristo es reconocer que lo necesitas yo no uso plantillas aparte de las que traen los zapatos para eso las traen pero un día en un centro comercial alguien dijo mire usted prueba estas plantillas yo no ocupo plantillas si el zapato trae plantillas no me dijo pero debe de probarlo no sé y la puso en la bota pruebes a la hora me dijo no hermano me quedé con la plantilla y con la vieja vamos a la palabra del señor no hombre si es que me desea el bien vaya usted no sabe que lo necesita porque usted está pensando que yo me muero y aquí termino todo no tema digno de que lo toquemos un domingo de estos la segunda muerte habla que cuando hayamos muerto en la primera muerte llamamos la muerte natural hay apocalipsis y dice saben que el mal devolverá a sus muertos y todos serán juzgados según sus obras y después de ser juzgados según sus obras no según su asistencia según su servicio no según sus obras van a pasar a una muerte que se llama la muerte eterna esa es la segunda muerte fíjate que se murió mi abuelita no lo siento mucho si pero aquí hay algo más y hablo por aquellos que ven la vida demasiado superficial como que no pasa nada aquí ya estuvo ya papá voy a ver en mi edad mis abuelos decían no pasa nada ya vamos a estar cantando con la lucha vía cuantos se acuerdan de la lucha vía todavía levantenme la mano para ver quienes se van a ir primero la lucha vía no hermano allá no canta la lucha vía allá le vas a cantar carioque al mero cachudo es la segunda muerte amigo no me tome demasiado liviano lo que he escuchado el día de hoy porque es palabra digna y fiel de esa vida por todos y la noticia es que Cristo vino a ofrecer su vida por muchos eso dice la palabra pero este señor sabemos que está en la lista porque dijo ¿saben qué? de los cuales yo soy el primero no yo no le hago mal a nadie usted sabe que yo no me meto con nadie yo mis cosas y usted sabe que eso no te puede llevar al lugar donde el señor te quiere llevar lo único que te puede llevar ahí según la biblia y según le está escribiendo Pablo a Timoteo desde la cárcel en Roma se lo tira y dice mira está difícil la cosa es viniendo por el camino que Dios nos mostró y Dios nos ha mostrado el camino a través de Cristo y fue tan lindo el señor que como no entendimos a través de la revelación ni las advertencias ni los sueños ni de los profetas ni de los sacerdotes ni de la ley ni de Moisés ni de Josué se encarnó y dijo voy a mandar a mi hijo para que camine entre ustedes pero sin pecado y luego fue tan lindo el señor que nos llevó de la mano y dijo a sus discípulos y sus discípulos cuando le dijeron mira señor pero si vas a morir quien va a quedar no se preocupe no los voy a dejar huérfanos dejaré ustedes algo maravilloso de lo cual todos los que hemos aceptado a Cristo gozamos que es el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón y nos dice y no se preocupen él los va a convencer de pecado lo voy a traducir en un lenguaje más tranquilo eso que te está martillando la mente eso que te despierta a las dos de la mañana eso que te despierta a las una de la mañana eso que no te deja tomarte la sopa tranquilo el día de hoy es el Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida dos razones la primera para que enmiendes el camino o para que aceptes el reto de nacer de nuevo pero cuando ese evangelio llegue a tu vida te voy a garantizar como te estoy predicando aquí hoy parado que aunque se te venga encima el cielo y la tierra la paz que vas a sentir en el corazón es una paz incomparable y que antes te asustaba que te dijera me voy me quedo hermano siga su camino no pasa nada porque el evangelio de Cristo es vida colegas les felicito por su graduación y les encomiendo no prediquen boberías prediquen el evangelio porque su palabra nunca regresa vacía el que tiene es para el que oiga vamos a orar gloria al Señor padre gracias por el evangelio de Cristo que es la buena noticia que pone en nosotros el deseo de seguir el querer que nos recuerda Señor que somos perdonados que somos aptos que estamos aprobados que estamos limpios que hemos sido empoderados y enviados a repetir el evangelio de Cristo Señor necesitamos escuchar el evangelio todos los días como lo dijo Martín Lutero y eso lo podemos hacer a través de la alabanza de la adoración de la lectura bíblica del ayuno para que sea devuelto a nuestro corazón la seguridad la motivación y la felicidad tu palabra dice Señor en esta carta a los romanos porque todo aquel que invocara en el nombre del Señor será salvo tu palabra dicen colosenses en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados tu palabra dicen romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos seremos salvos tu palabra firma Señor cuando dice por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pero hoy estamos ante ti pidiendo una oportunidad ya no vamos a orar para que cambie nuestro hermano ni nuestro vecino ni nuestro jefe ni nuestra pareja queremos cambiar nosotros a través del nuevo nacimiento mi amigo si usted está casi en Cristo si nunca le he invitado a ser Señor y Salvador ahí donde está porque no oramos juntos ahí sentaditos una sencilla confesión de fe y dice Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre Señor hoy te declaro mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús y la iglesia acompaña diciendo un fuerte amén le damos un fortísimo aplauso a nuestros hermanos en la fe amigo y hermano dice primera Timoteo capítulo 1 versículo 3 palabra fe y digna de ser recibida por todos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primer si usted es salvo hoy si usted ha hecho esa oración de fe me dirá y quien me puede asegurar eso no me voy a extender más el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu dice la palabra del Señor de esa convicción de ser salvo mi papá era muy abierto en esto y decía si usted tiene una duda ore hermano ore no pasa nada si aquí no le van llevando la cuenta ore pero por el amor de Dios cambie cambie le dejo la invitación abierta si se congrega en cualquier otro lugar vaya ore por su pastor pero si lo que está viendo no es correcto enmiende ese esplendor de cosas materiales y lujos ese volado no es el evangelio hay que hablar con un amigo que está en un retiro y tuve que decir las siguientes palabras águila no caza mosca jamás vas a pasar de ese nivel si no tomas una decisión eso es para los que van entrando tú ya estás más arriba iglesia es tiempo de crecer y cuando las cosas se pongan feas no ponga sus ojos en los problemas ponga sus ojos en Dios si quiere orar por su vida déme ese privilegio póngase de pie y vamos a aclamar al Señor Padre te damos gracias por estas epístolas cartas omisivas como hemos visto hoy primera de Timoteo Señor que apenas tiene seis capítulos 113 versículos de 1269 palabras gracias Señor gracias Señor porque aún después de tu muerte 65 años promedio después de la misma estas palabras nos siguen orientando hoy necesitamos corregir los errores de las falsas doctrinas que ser una influencia diaria Señor a través de muchas redes y plataformas muchas de ellas Señor han tocado el core la columna de la iglesia pero hoy Señor venimos ante ti para que sea tu palabra quien nos ilumine y nos guía te damos gracias por los jóvenes misioneros que han terminado su curso de discipulado que se han grabado en un seminario teológico y queremos encomendar a ellos y a sus familias y a sus hijos y sus bienes para que sean guías de aquellos que aún no te conocen hoy queremos animarlos alentarlos respaldarlos y enviarlos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ese evangelio maravilloso Señor que nos refleja y nos recuerda que ahora en ti somos perdonados y somos aptos y estamos aprobados y somos limpios estamos empoderados de tu palabra y enviados a trabajar Padre cuídales y reprende toda acechanza del enemigo en sus vidas te lo suplicamos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y la iglesia dice Amén si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos los amigos el Espíritu Santo de las Naciones Unidas de la Naciones Unidas de la Naciones Unidas de la Naciones Unidas ¡Gracias!